Peruanos en su salsa Cuando uno quiere tener claridad con respecto al universo musical peruano Realmente no es que se problematice ni se torne muy difícil el tema Pero sí quedará sorprendido de la variedad, la riqueza Y sobre todo muchas veces el enorme desconocimiento que se tiene del mundo andino particularmente En este caso vamos a hablar con una artista extraordinaria Cuya vida ha sido ya contada muchas veces Pero que sobre todo destaca por un género musical singular Por una ternura, por una capacidad de transmitir sentimiento Que realmente ha conmovido a multitudes Y nos ha dado una nueva dimensión de una parcialidad de la música andina Dina Paucar Valverde, muchas gracias por conversar conmigo Y por esta entrevista que espero que va a todos a dejarnos encantados Para mí es un honor, don Raúl nosotros lo vemos, lo escuchamos también a través de RFP Y somos admiradoras de su programa Muy gentil Bueno, entonces, ¿qué cosa es la música que practica Dina Paucar? Es la música andina, folclor, vernacular Y a mí me apasiona poder cantar Porque he tenido pues antecedentes de otras cantantes Las he admirado y las sigo admirando inmensamente Y son muchas ¿Por qué me inclino Dina cantando huayno con arpa? Porque el arpa viene del norte chico, exactamente de Ollón o de Chancay O sea, tiene más o menos una ubicación geográfica muy clara Así es, así muy clara Yo le preguntaba camino a tu casa, a mi colaborador y chofer Y le preguntaba, ¿qué es lo que caracteriza a Dina Paucar? Y me dice, bueno, la voz que es hermosa Luego, sin duda, calor humano Pero sobre todo el arpa Entonces, esa es la primera característica, ¿no es cierto? Sí, así es Estamos hablando de una música andina en la que predomina El personaje, el cantante, la voz Y el arpa ¿Qué cosa es el arpa? El arpa es el protagonista mayor prácticamente ¿Por qué? ¿Por qué solo el arpa? Porque tiene dulzura A la hora que tú cantas, juega con tu voz Es melodiosa, es linda, es hermosa Sin embargo, tú no eres del norte chico Del norte chico Tú eres de Huánuco Yo soy de Huánuco, de Eloncio Prado, de Tingo María ¿Cómo se podría definir hoy día, Dina Paucar? ¿Una triunfadora, una mujer feliz? ¿Una mujer que siente que todavía tiene por delante un largo desafío? Como ocurre con muchos artistas Nadie se queda satisfecho Sí, claro Digamos, en el punto donde está Pero sin duda, la transformación que has sufrido tú En tu experiencia humana, personal y familiar Es tan grande Que me gustaría que me dijeras ¿Cómo te sientes hoy día? No me siento triunfadora Porque yo aún necesito saber y experimentar muchas cosas más En mi vida Tengo muchos sueños Mi niña vas caminando Soñando con un amor Con tu carita bonita Hermosa cuando una flor Ayer te tuve en mis brazos Como rosita en botón Podría decir feliz en casa, en hogar, con la familia Sí, muy feliz con mis hijos Verlo crecer a mis hijos O inculcar a mis hijos el amor hacia nuestra música andina Una mujer normal, ¿ah? Cocino, soy media renegona Soy muy estricta con mis hijos O salgo con ellos de paseo Y la gente me dice Te vemos a ti en la televisión Y tú hablas igualito Como tan pausada, tan serena Cuando tú tenías 16, 20 años pensabas Voy a ser famosa Voy a viajar La gente por donde me vea Me va a aplaudir y admirar No, no, don Raúl no tenía la verdad la mínima idea De que tan hermoso Era sentir el cariño del público Viajar fuera del país Que la gente Me quieran comprar mis trajes Me dicen Véndame tu traje por favor Para tenerlo de colección Y tantas palabras tan lindas El amor del público es tan precioso para mí Que me hace sentir que vivo, que existo Me dan su alimento, su vitamina Y entonces eso cuando subo al escenario Se me va todo Pues se me va todo Mis males, mis penas ¿Cómo fueron los comienzos? Al comienzo se supone Debe tener uno Miedo Y seguramente también preocupación De decir ¿Cómo mirá? ¿Cómo me va a recibir el público? Sí, claro que sí El escenario cuando ya uno tiene Naturalmente Tiempo recorrido Ya no asusta Pero a los comienzos Debe haber sido muy difícil o no No, ahora también me asusta todavía Aún me ruborizo Cuando por ejemplo un chico Hola, me manda un beso Y yo Todavía, ¿no? Siento A veces ahí Veo tanta cantidad de gente Aún siento Siento nerviosismo El día que pierde eso Pues yo creo que A lo mejor ya no canto Porque uno siempre Uno debe tener temor Porque es diferentes escenarios Es diferente público ¿A qué artistas De la música andina Tú has admirado O sigues admirando? En realidad He tenido muchos Como les digo Le hablaba de Rubén Cabello De Elba Girón Que son una pareja Al cual Hoy son mis amigos Y antes Yo los miraba solamente En sus long flies En sus discos Alicia Delgado Que ya no está con nosotros Totita Cruz Perlita de Guaral No, a los Doris Ferrer Sosimo Sacramento En realidad Todo lo que es con género Con arpa Para mí son mis ídolos Yo los aprecio Son mis amigos Pero para mí son mis estrellas Y en cantantes mujeres Así antiguas O clásicas Yo me acuerdo De una maravillosa Extraordinaria Pastorita Guaracina Pastorita Guaracina Claro Ancashina Ancashina Sí Ahí así Tuve el gusto De conocerla Sí Tú dirías que la música Andina Está experimentando Cambios muy grandes Muy ricos Muy poderosos O que está perdiendo Autenticidad Esta diferencia Que algunos hacen ¿No? No dicen Esta es música andina Comercial La otra es verdaderamente Este De folcloristas Tradicional O de tradición ¿Cómo combinar Todos estos cambios Que de hecho Se están dando Y que se expresan mucho En los jóvenes Andinos Que por lo pronto Ya pues Cultivan también Hasta otra manera De bailar Y en fin Mire yo pienso Que mientras Lo hagan con mucha nobleza Amándolo Nuestra música Profundamente Creo que Pueden llegar muy lejos ¿No? Yo cuando Me aventuré A hacer nuestra música No estudié Canto Porque hay muchas chicas Dile enséñame a cantar Yo quiero ser artista Como tú Le digo Sueña Y logra tus sueños No va a llegar De la noche a la mañana Pero si llega Cuando tú te propones Hacer algo Lo haces Y Y mi mejor profesor Fue el espejo Bailaba allí Cantaba allí Mi mayor crítico Fue él Yo misma Podía criticarme Dicía No creo que eso No está bien Voy a hacer de esta manera Le digo Dicen que lo 있어서 Te robo Gracias.